Ok, yeah, todo el mundo preparado, preparado Dios anda buscando verdaderos adoradores, amén Que lo adoren en espíritu y verdad, totalito Todo el mundo prepare su corazón, preparado Y denle a Dios lo que usted le trajo a él hoy, jaja Ok, todo el mundo preparado, todo Al conteo de tres, uno, uno, dos, dos y tres Una joya todo el mundo Todo el mundo con las manos arriba Vamos todos a los raras de arriba Más humanos ante el muro derriba 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 Alza tu mano si tú estás agradecido Vamos a celebrar porque ya no somos impíos Búscalo tuyo, ya yo mangué lo mío Estoy en su presencia y fluyo como un río Traigo palabras de sabiduría y profecía Que yo escudriñé en la Biblia mía En su presencia que está la prosperidad Si tú te humillas Dios pone en ti autoridad Abre tu boca y no te quedes callao Que el que hable en contra de ti en esta tierra no es prosperao Los cristianos regalamos y no cogemos fiao Nosotros sembramos en vez de coger pretao Dios endereza tus pasos aunque se hagan vao Y el te para firme aunque sea jorobao Los cristianos dan un rone lo impiofao Y te lo dije en la red que tenemos el melao Confirmao que en mi vida el muro está tumbao Que el pecado bajo mi piel lo tengo pisao Dios me llamó a hacer cabeza y no cola Si el diablo se revela le mochó el cacho con toy cola Bebí del agua y botella ya no enrola Dios me quitó la sed y no fue con coca cola Quiero una bulla de guerra bien agresiva Y todo el mundazo aquí con la mano arriba Todo el mundo con las manos arriba Vamos todos a dorar a la de arriba Basta tu mano ante el muro derriba Basta arriba, basta arriba Todo el mundo con las manos arriba Vamos todos a dorar a la de arriba Basta tu mano ante el muro derriba Basta arriba, basta arriba No me hable de efectivo, no me toque esa tecla Que yo estoy mal ligado, que es un cubo de mezcla Lo que pasa es que el cristiano nunca se bulto No soy ladrón y llevo el diezmo a mi culto Y ahora ando en luz, antes en lo oculto Pero Dios me perdonó y me hizo el indulto Para que vuelva a predicarle a lo tumulto Y el proceso que pasé me hizo más adulto Y mis canciones nacen en su presencia Verso por verso en el espíritu es que está la esencia Tú el que dio rodillas me rescató desde allá abajo Y si tú oraste por mí, por usted fue el que Dios me trajo Ram for ram, pen for pen Oración por oración, hasta verme de este lado Soy un águila, nunca he sido un Guaraguau Si volvía mi amenaza le voy a pegar un callao Y ahora vengo más fuerte que Sansón Y más sabio que el rey Salomón Si la vida fuera un locrio, cristiano fuera muerto en con Jehová cocinó, ven prueba el sazón Me robo el show, pero yo no soy ladrón Yo enciendo el show, pero yo no fui un hombrón Pa' servirle a Dios hay que apretarse el pantalón Y para Dios una bulla pero de corazón Todo el mundo con las manos arriba Vamos todos a dorar a nadie arriba Pasando un mano hacia el muro derriba Manga arriba, manga ruina Todo el mundo con las manos arriba Vamos todos a dorar a nadie arriba Pasando un mano hacia el muro derriba Manga arriba, manga arriba Pau, 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 pau Pau, pú